¡Os doy la bienvenida a una nueva presentación de Historia de la Filosofía en este, tu canal! ¡A prueba filosofía! Hoy vamos a continuar con la filosofía platónica, pero vamos a hablar de otro tema bien distinto y es la antropología y la psicología platónicas, la concepción del ser humano y del comportamiento. Bien, al igual que la teoría de las ideas, la antropología y psicología platónicas son dualistas, es decir, platón también divide al ser humano en dos. Por un lado está el alma, que es la parte inteligible y material, y el cuerpo, que es la parte sensible y perecedera. El alma tiene las mismas características que las ideas, mientras que el cuerpo tiene las mismas características que las cosas sensibles. La idea del alma ya estaba previamente en la cultura griega, su significado era principio vital. Platón aportó un nuevo significado. Para él, el alma es inmortal y transmigra de unos cuerpos a otros. Para Platón, la única muerte es la del cuerpo, ya que el alma es eterna, es inmortal y puede caer en otro cuerpo. Además, para Platón, el alma es el principio del conocimiento. Vamos a ver ahora las tres partes del alma, es decir, la naturaleza tripartita, tres partes del alma. La primera y principal es el alma racional, que se corresponde con la razón. Más abajo, en segundo lugar, está el alma irascible, que se corresponde con los sentimientos. Y en último lugar está el alma concupiscible, que se encarga de las pasiones, las emociones fuertes. ¿Dónde crees que está situada cada parte del alma? Te propongo un juego. ¿Te apetece jugar? Venga, vamos allá. Juguemos a localizar las partes del alma en la escultura David de Michelangelo. Venga, adelante. ¿Dónde crees que estaría el alma racional? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ya? Venga, dímelo, dímelo. Muy bien, está en la cabeza. El alma racional es la razón, y la razón está en la cabeza, en el cerebro. ¿Dónde crees que está el alma irascible, esa que regula los sentimientos? Dímelo, dímelo, dímelo. Muy bien, está en el pecho, en el corazón, ya que regula esa fortaleza, esa valentía, que los griegos creían que estaba en el pecho. Y por último, el alma de los deseos, de las pasiones. ¿Dónde crees que estará? Muy bien, está, según Platón, en el bajo vientre. Tiene que ver con todos esos deseos concupistibles. Ahora vamos a ver las funciones de las partes del alma. Esto ya es la psicología platónica. El alma racional, ¿a qué se dedica? Se dedica a controlar y dirigir al ser humano, es la que manda. El alma irascible es la responsable de los buenos sentimientos, de generar buenos sentimientos. Y por último, el alma concupistible es la responsable de moderar las pasiones, de refrenarlas. Hay tres tipos de personas, según predomine un tipo de alma u otro. Así, hay personas racionales, sentimentales y pasionales. ¿Tú cuál crees que eres? Déjamelo abajo en los comentarios o cuéntamelo en clase. Y hasta aquí un nuevo capítulo, un nuevo vídeo, apunte de Historia de la Filosofía dedicado a Platón. Muchas gracias por tu atención, por compartir este vídeo y sobre todo por querer aprender filosofía. Nos vemos hasta pronto, hasta el siguiente vídeo.